Y cada paso que vamos dando en conciencia Es un ladrillo De ese templo interior Así vamos construyendo Saber qué soy Con qué cuento Cuáles son mis posibilidades Saber cuál es mi mercurio Decodificar El lenguaje críptico Y utilizar ese conocimiento Para seguir construyendo El templo interior Constancia Ahínco El propósito bien claro Son necesarios para seguir caminando Para seguir construyendo Bienvenido caminante A una nueva lección de Fundamentos del Tarot Hoy estudiaremos la lección número treinta y dos Temperancia Las alas del ángel En la clave catorce Son de color rojo ardiente Con resplandecentes azules Para indicar la cualidad Ignea del signo de Sagitario Y su atribución de color Que es el azul Recuerde que el símbolo de Sagitario Es una flecha Sugiriendo meta Voluntad Propósito E intención También Mantenga en mente Que como signo natural De la novena casa del horóscopo Tiene que ver con los sueños Las visiones La religión Y la filosofía Es decir Con la formulación sistemática De ideales Y con la búsqueda del conocimiento Que sugiere la palabra Verificación En consecuencia Sagitario tiene que ver Con los viajes largos Los viajes por países extraños De la franc-masonería Sagitario está asociado Con aquellas aspiraciones Elevadas del corazón humano Que conducen al hombre Lejos de este mundo De falsas apariencias Al país Lamentablemente desconocido Para muchos Que es El verdadero hogar La antorcha Es un símbolo del fuego Y de ella Caen cinco yots Sobre un águila Los yots Se refieren A las cinco diferenciaciones Del poder de la vida En los cinco principios Sutiles de sensación Así que tienen El mismo significado De las líneas radiantes Del óvalo Mostrado En la clave trece Además Puesto que son yots Indican Una relación Con la clave nueve El fuego Es idéntico A esa llama Sutil Que se genera En la región de Virgo Del cuerpo humano Aquí la llama Está dirigida Hacia la cabeza De un águila Símbolo Del signo de escorpio Porque la gran obra Tiene que ver Con las modificaciones De un aspecto específico Del aliento de vida Que se concentra En los centros nerviosos Relacionados Con el escorpio Esta es una insinuación De uno de los secretos Más cuidadosamente Protegidos De la alquimia Su significado completo No se puede Ni se debe poner En palabras claras No sea que quienes No están preparados Puedan hacer mal uso Del conocimiento Cuando haya verificado En su propia experiencia Las enseñanzas Del tarot Podrá desarrollar Plenamente Este pensamiento Semilla Y con su comprensión Del secreto También vendrá El entendimiento Claro De la necesidad De mantenerlo Como un misterio Sin descubrirlo Al profano El vaso Representa Lo que los alquimistas Llaman El vaso Del arte En la fuente De la verdad química De Filaletes Leemos Cuando hablamos De nuestra vasija Y de nuestro fuego Queremos decir Con ambas expresiones Nuestra agua Tampoco Nuestro horno Es algo Diverso O distinto De nuestra agua Entonces Hay una vasija Un horno Un fuego Y todos estos Componen Un agua El fuego Digiere La vasija Blanquea Y penetra El horno Es el vínculo Que los comprende Y encierra Y estos tres Son nuestro mercurio Este lenguaje Críptico Se refiere A la conciencia Personal Que es triple O sea El espíritu Es el fuego El alma La vasija El cuerpo El horno Estos tres Constituyen Nuestro mercurio O la autoconciencia Humana Y está representada Por el vaso Sostenido Por la mano Del ángel Para indicar Que la gran obra No puede tener éxito A menos que El yo superior O santo ángel Guardián Se haga cargo De la personalidad Humana El agua Que se derrama Del vaso Hace referencia A la letra Mem Y a la doctrina Simbolizada Por el ahorcado Ver las lecciones 27 y 28 El significado Es claro Cuando el agua Purificada O la conciencia Personal Invertida Se derrama Sobre el león Como en la clave 14 A través de la suspensión De la noción Falsa De la independencia Personal Se llega A la comprensión De la verdadera Función De la personalidad Como el instrumento De la voluntad Divina Este cambio De la mente Se transmite A la subconsciencia Como se indica En la clave 8 La cual representa Al signo zodiacal Leo Lo mismo Que el león En la clave 14 Se efectúa Una conversión De la actitud Se instituye Una actividad Definida En el centro Del corazón Del cuerpo físico Comprenda eso Tal Como está escrito Aquí no hay velos Ni lenguaje figurado El cambio Es aquel Al que alude Otro alquimista Un alemán Anónimo Cuando dice El fuego Y el agua Que fluye Son contrarios Uno al otro Feliz de ti Si puedes unirlos Que sea suficiente Para ti Saber esto El arco iris Simboliza La diferenciación De la actividad Vibratoria De la luz En color Por medio Del agua Suspendida En el aire Cuando el agua De la conciencia Se ha mezclado Con el aliento De vida Cósmico Entonces Se manifiesta El arco iris Como una promesa Los colores Del arco iris Son los colores De los centros Planetarios Del cuerpo humano En las instrucciones Para colorear Que se dan En la lección Precedente No se hizo mención Del índigo El color De Saturno Porque este Es difícil De mostrar Al pintar Las claves Este color Azul Violeta Profundo Se encuentra Entre el violeta De la parte superior Del arco iris Y el azul Que se le indicó Pintar debajo Del violeta Así El arco iris Representa La combinación Armoniosa De los metales Alquímicos Que son lo mismo Que los centros Planetarios Y también lo mismo Que los chakras De los yoguis El arco iris También hace referencia Al uso oculto Del color Como el medio Más efectivo De conducir Mayor poder A nuestro campo Humano De operación Por medio Del color Podemos utilizar La actividad Vibratoria Para modificar Las condiciones Externas Este tema Se trata más Intensivamente En lecciones Posteriores En las cuales Usted recibirá Muchos secretos Prácticos De la utilización Del color En combinación Con el sonido Por último El arco iris Confirma La atribución De la clave 14 A la letra Samek Y al signo De Sagitario Porque el nombre De este signo En hebreo Es Keseth El arco El sendero En la clave 14 Se eleva Entre los picos De dos montañas Gemelas Los cuales Simbolizan Los sefirot Cabalísticos Jokmah Y Binah Sabiduría Y Entendimiento Termina bajo Una corona Que simboliza Aketer La corona De la voluntad Primaria El sendero Empieza En Yesot O el fundamento O la base También designado Como la esfera De la luna Con relación A esto Recuerde Que todas Las representaciones Del agua En el tarot Comienzan En el manto De la sacerdotisa Recuerde Lo que se dijo En siete pasos Acerca De que La substancia Mental En los niveles Subconscientes Es la base De todas Las formas De incorporación En la lección Treinta No se hizo Mención De la dirección Asignada A la letra Nun Y a la clave Trece Porque deseábamos Tratarla En relación Estrecha Con la clave Catorce La dirección Que corresponde A Nun Es La suroeste La línea Vertical En el lado Sur De la cara Occidental Del cubo Del espacio Ver la figura Uno Del diagrama Que acompaña A la lección Número Dieciocho Esta línea Es opuesta A la línea Sureste Que corresponde A Tauro En la misma Forma Que el signo Escorpio Es el opuesto A Tauro En el Zodíaco Debido A que Ese límite Sur De la cara Occidental Del cubo Corresponde Al lado Ascendente De la rueda De la fortuna Y a la figura De Hermanubis Elevándose Uno De los significados Fundamentales De la clave Diez Tiene que ver Con la escala Ascendente De la evolución Orgánica O desarrollo Corporal Que es Una expresión De las fuerzas Reproductivas Bajo La regencia De escorpio A través De la operación De estas fuerzas Inicialmente En las leyes De la afinidad Química Y más adelante En las actividades Sexuales De las plantas Y animales El poder De la vida Se provee Con vehículos De expresión Más Y más finos Por último Aparece El organismo Humano Y prosigue Etapa Tras etapa De refinamiento De raza En raza La continuación De este proceso Se debe Al ejercicio De las funciones Reproductivas Pocas Pocas personalidades Humanas Tienen alguna percepción De lo que se encuentra Realmente operando Detrás De los impulsos Imperiosos De la libido Finalmente Aparecen sobre la tierra Hombres y mujeres Unos cuantos En cada generación Que son Lo suficientemente Receptivos A los niveles Más elevados De la percepción Del poder De la vida Para empezar A registrar En sus cerebros Alguna medida Del conocimiento De lo que realmente Es El significado Verdadero De este impulso Universal Hacia el apareamiento Las formas Primitivas De este conocimiento Parecen haber sido Imperfectas Se expresaron En un simbolismo Fálico Que parece Crudo y ofensivo Para el gusto Moderno No obstante Las verdades Descubiertas No son menos Valiosas Por el hecho De que no Se hayan Percibido Todas sus Consecuencias Desde el principio Lo que se ha aprendido Desde entonces No cancela Ni contradice El conocimiento Expresado Por el simbolismo Fálico De los antiguos Sabios Es exactamente Tan verdadero Ahora Como lo fue Siempre Que el progreso Del hombre Hacia la meta De la iluminación Está condicionado Por su entendimiento Del significado Del sexo A través De la dirección Del impulso De la líbido Podemos ir Más allá De la posición De Hermanubis En la clave 10 Y elevarnos Hasta el punto De la unión Consciente Con el yo Superior Por consiguiente El simbolismo Del cubo Muestra la línea Ascendente Sureste Terminando En el extremo De la línea Occidente Superior Asignada A la letra Samec Y a la clave 14 Esta línea Occidente Superior Empieza En el extremo Superior De la línea Noreste Asignada A la med Y a la clave 11 La corriente De energía En ella Se mueve De norte A sur Pero la corriente De energía De la línea Noreste Se mueve De arriba Hacia abajo En consecuencia Aunque la línea Occidente Superior Une el extremo Superior De la línea Noreste Al extremo Superior De la línea Sureste No recibe Influencia De la línea Noroeste Por otra parte La corriente De energía En la línea Norte Superior Que corresponde A TET Y a la clave 8 Se mueve De oriente A occidente En la esquina Noroeste Superior Donde las líneas De TET LAMET Y SACMET Se juntan La corriente Que fluye De la línea Norte Superior Se divide Parte de ella Fluye Hacia abajo A través De la línea Noroeste Otra parte Fluye Hacia el sur A través De la línea Occidente Superior Observe Que las letras TET LAMET Y SAMEK Por sus formas Serpentinas Representan Tres aspectos Del fuego Del fuego De la serpiente Puesto que la corriente De energía En la línea Suroeste Se mueve Hacia arriba No contribuye Nada a la corriente En la línea Occidente Superior Esta última Recibe energía De la línea Que corresponde A TET Pero ninguna De la línea De la letra NUN Observe También Que En el simbolismo De la clave 14 El león De Leo TET Se encuentra A un lado Del ángel Y el águila De escorpio NUN Está en el otro lado El ángel Símbolo principal De la clave 14 Se encuentra Entre el león Y el águila Cuyas posiciones relativas Son similares A las de las líneas Correspondientes Del cubo Solamente se muestran La cabeza Del león Y sus garras Delanteras Su cuerpo Descansa Horizontalmente Sus zancas Más cercanas Al oriente Que su cabeza El cuerpo Completo Del águila Aparece En la pintura Y permanece En una posición Vertical Así que Las posiciones De los cuerpos Del león Y del águila Corresponden A las posiciones De las líneas A las cuales Se asignan Estos animales Por esta Atención cuidadosa A los detalles El tarot Indica que lo inventaron Hombres que fueron Grandes adeptos Familiarizados Con todas las correlaciones Del lenguaje misterioso De la sabiduría eterna Otro punto Que se debe considerar Con relación A la línea Occidente superior Es que Esta Es el límite occidental De la cara Superior del cubo Así que Representa Una actividad Que se lleva a cabo Al nivel De la percepción Autoconsciente Del hombre Arriba Y esta actividad Es la meta U objetivo Que completa La obra Simbolizada Por el mago En el tarot El conocimiento Y la conversación Del santo ángel Guardián Es lo que el mago Se propone realizar El fin Hacia el cual Todas las actividades De la autoconciencia Humana Están dirigidas Es la verificación Experimental De la verdad De que la vida Personal De todos Los seres humanos Está verdaderamente Bajo la guía Y la dirección De lo que el tarot Representa Por medio del ángel De la clave 14 Comprenda que esta verificación De ninguna manera Produce tal guía Y dirección El hombre Más ignorante Completamente engañado Por la ilusión De la separación E independencia E independencia personal Está tan Ciertamente Bajo esa guía Como el más iluminado De los sabios El santo ángel Guardián Conduce y guía A todos los seres humanos Sin embargo Solamente unos cuantos Están conscientes De ello Para la masa De la humanidad El santo ángel Guardián Se presenta Bajo el aspecto Repulsivo Y terrible De la figura Central De la clave 15 La cual Empezaremos a estudiar En la próxima lección Actúe Con seguridad Por medio De su simbolismo La clave 14 Le dice claramente Que el conocimiento Intelectual Acerca del verdadero usted Y de su habilidad Natural Para la unión Con la fuente de todo No se encuentra Disponible A menos que Día tras día Usted ponga En operación Reverente Y agradecida Las verdades De la existencia En los asuntos Que reclaman Su atención Usted Tiene que hacer Algo En la tarea De construir El santuario Interior En su cuerpo No puede leer Acerca de las Maravillosas Potencialidades Del poder De la vida Sentarse Y meditar Acerca de ellas Y cruzar Las manos Exclamando Que maravilla La clave 14 Ilustra El significado Oculto Del sendero De sabiduría Que se llama La inteligencia De la probación O experimento Si la usamos Correctamente Ella evocará Nuestra conciencia Interior El impulso De hacer Algo Acerca de lo Que sabemos Nos ayudará A actuar Como si Lo que hemos Aprendido Acerca de los Poderes del yo Fuera efectivamente Verdad Como realmente Lo es Y nos ayudará A demostrar La posesión De esos poderes Nos capacitará Para trabajar Sobre los centros De fuerza En nuestro cuerpo Físico Nos ayudará A refinar Nuestros sentidos Y emociones Nos ayudará A dar La subconsciencia Modelos correctos A través del pensamiento Claro Y discriminador Esta clave Nos ayudará A ponernos En contacto Consciente Con el santo Ángel guardián Nos mostrará Cómo operar Desde nuestro centro De Dios Para ayudarnos En la comprensión De esto Leamos Lo que dice La Biblia En Éxodo 3 Ahí encontraremos Que en el primer lugar Lo esencial Es la reverencia Lo segundo Igualmente importante Que lo primero Es la gratitud No sólo De dientes Para afuera Sino la actitud Habitual De la mente La clave De todo este capítulo Es el nombrar La clave De todo este capítulo Es el nombre De Dios Yo soy Cuando sostenemos Una imagen mental Ante los ojos De nuestra mente Sabemos Confiadamente Que el yo soy Todo el poder Que siempre Fuesera Está Aquí Ahora Operando Para nosotros Y con nosotros Para inundar Nuestros modelos Con la substancia Divina Y congelarlos En las formas Que deseamos Moisés Fue exhortado A ir con el faraón Y demostrar El poder Del yo soy Se le prometió La liberación De los hijos De Israel No fue suficiente Usted sabe Que Moisés Entendiera La instrucción No fue suficiente Usted sabe Que Moisés Entendiera La instrucción Tenía que aplicar El principio Para asegurar Los resultados Recordará Que el faraón No permitió De inmediato La salida De Egipto A los hijos De Israel Era la encarnación Misma De la obstinación Sin embargo Moisés Persistió En derramar El poder Del yo soy En su imagen Mental De un Israel Liberado Tuvo que aplicar La ley De la demostración Repetidamente Antes de ganar Lo que deseaba Perseveró Haciendo algo Al respecto Esforzándose Por continuar Conforme a la Fórmula De yo soy Que sus labios Pronunciaron Esto nos conduce A la consideración De nuestras Demostraciones Incidentalmente Nos da Una seria Información Acerca de todo El trabajo Devota No es suficiente Que leamos La instrucción Tenemos que actuar De acuerdo Con ella Tenemos que Construir En nuestra mente En nuestro cuerpo Y en nuestros hábitos De actividad La verdad expuesta En esta instrucción Entonces Cambiando primero La mente Y luego el cuerpo Descubriremos Que en consecuencia Seremos capaces De cambiar Las condiciones De nuestro medio ambiente Quienes tenemos La responsabilidad De divulgar Las verdades Devota Con el fin De que el hombre Pueda regir Como dios Aquí en la tierra Hemos comprendido Desde hace mucho tiempo La necesidad De la aplicación Diaria De los principios Que conducen Del estado Del hombre natural Al del ser espiritual Que trasciende Las dificultades Materiales Porque encuentra La identificación Perfecta Con el padre Como ayuda Para su trabajo Futuro Le recomendamos Que haga En su hogar Un pequeño santuario O aditum Que puede ser Solamente un rincón Especial En su cuarto Pero que sea Un lugar consagrado Permita que En este rincón Solamente Residan Buenos pensamientos Entra a él Como quien entra A un lugar santo Con reverencia Entonces Las vibraciones Serán de un orden Superior Y eventualmente Su santuario Llegará a ser Un centro De poder Radiante Desde este centro Puede enviar Bendiciones Al mundo Desde este centro Puede enviar Influencias Sanadoras En este centro Se concentrarán Fuerzas sutiles Que le ayudarán En la manifestación De las cosas Que desea Aquí Mejor que en Ninguna otra parte Puede efectuar Contacto consciente Con su santo Con su santo ángel Guardián En este santuario Arregle un pequeño altar Puede ser Puede ser solamente Puede ser solamente una mesa Pero sobre ella Puede colocar un soporte Para sostener Sus claves Del tarot Mientras medita En ellas Será un altar Para el poder De la vida Y existen razones Ocultas Profundas Acerca De por qué Se convertirá En un sentido Muy real En un punto especial De focalización Para poderes Genuinos Si puede Sería bueno Colgar sobre el altar Algún cuadro Que exprese Su idea De lo que es Más admirable Y mejor Puede ser Un cuadro De Jesús O de algún Maestro De la sabiduría O de alguna Gran alma Como la de Lincoln O Emerson No es preciso Que sea un cuadro Santo En ningún sentido Convencional Si una pintura Religiosa Convencional Toca alguna fibra En usted Úsela Pero algunas Personas son Elevadas Más fácilmente Por una escena Bella En un paisaje No necesita Imitar ninguna Iglesia En particular En la decoración De su pequeño Aditum Selecciónelo Con base En sus preferencias Personales Muestre reverencia Hacia el poder De la vida Ofreciendo diariamente Flores en el altar Debajo de la pintura Si esto es Impracticable Ponga ahí Algunas posesiones Que aprecie Que ese sea El lugar Donde guarda Algo que usted Valora realmente Para recordarle Que todos Los dones Buenos Vienen del Yo único Estas son Solamente Sugerencias No importa Qué tan sencillo Y simple O qué tan Ornamentado Haga su Aditum Personal Recuerde Que su Propósito Principal Es establecer Un lugar Físico Definido Que sirva Como punto Focal Para los Poderes Que está Aprendiendo A usar Para algunas Personas Cuyo temperamento No se presta Naturalmente A ninguna Forma De ritual Esto puede Parecerle Sin importancia Puede pensar Que siempre Puede encontrar Al yo central Con solo Ir hacia el interior No importa Donde se Encuentre Por supuesto Es totalmente Cierto No obstante Detrás De la experiencia De milenios Se encuentra La idea De un lugar Separado Para el trabajo Espiritual Y para la Meditación En ese lugar Se acumulan Fuerzas Reales A medida Que transcurre El tiempo Hacen más fácil Entrar Rápidamente En el estado De ánimo Correcto Para su Práctica Devota Así Que le Aconsejamos Seriamente Considerar Esta sugerencia Y llevarla A efecto Lo mejor Que pueda Estará Entonces En posición De verificar Experimentalmente El valor De esta práctica Fin de la lección 32 Temperancia Cerrando micrófonos Desde Puebla, México Hoy Jueves 9 de septiembre Del año 2021 Siendo las 22 con 08 Minutos De la noche Gracias por La sintonía Hasta un nuevo Encuentro